Bueno, seguimos con información de Nicaragua, vamos a un hospital en el que en estos momentos están atendiendo también a heridos, producto de la jornada violenta que se registró desde la marcha convocada por las madres, la marcha de las madres de abril en Nicaragua, que terminó con el registro de oficialmente 11 personas muertas y también un número que podría venirse aumentando en las próximas horas. Tenemos a Pablo Lineker, él es el líder campesino, diputado suplente y está en estos momentos también en un procedimiento que tiene que ver con la atención de heridos. Pablo, bienvenido. Pablo, ¿me escucha? Buenos días, Gustavo, es un denunciar Nicaragua. Bienvenido, Pablo, coméntanos la situación con los heridos que están en estos momentos apoyando, también conocemos que como campesino está un grupo de campesinos en el interior de la Catedral de Managua. Así es, Gustavo. Ayer, cuando estábamos en la manifestación apoyando a las madres de los caídos acá en la capital de Managua, en la capital de Nicaragua, tuvimos la masacre de parte del gobierno, donde el saldo de muertos se elevó a 11 de serritas en este momento y donde hay una cantidad de heridos, se reportaban 25 heridos, pero esa cifra de heridos va a seguir creciendo. Y la población campesina está ahorita en la Catedral de Managua, ahí nos dieron al alojamiento después de la que se manifestó aquí en la capital. Como decía, sí hay muchos heridos, tenemos hermanos campesinos heridos. Fue lamentable ver cómo los estudiantes, salían algunos ya sin vida, otros que iban agonizando, otros que estaban en serias. Habló, hay muertos entre los campesinos. De su estado de vida. Realmente fue un... Bueno, están viendo imágenes de prácticamente las acciones que se han registrado reiteradamente en Nicaragua. Nos estaba confirmando Pablo Lineker, líder campesino, que son 11 los muertos oficiales, 25 heridos. Tratábamos de confirmar con él sí también entre los muertos hay campesinos y nosotros permanecemos bien pendientes de la situación real en Nicaragua. Pablo, te preguntaba, ¿hay muertos entre los muertos hay campesinos? Sí, hay muertos entre los campesinos. Como te lo decía anteriormente, hay un cuerpo que no se identifica, tiene rasgos de campesino y se cree que es de una comunidad de Chontales y es campesino, pero nadie lo reconoce ahorita, nadie lo ha ido a ver. Solo que ahí está el cuerpo todavía. Yo estuve en ese hospital un herido campesino también, que fui ahí pues a verlo y a estar con él, con nuestro herido. En este caso, el campesino que yo estaba, fui a ver, ya está fuera de peligro, pero claro, estuvo crisis, estuvo bastante fregada la situación de él, en este caso con sus posibilidades de vida. ¿Herido por qué? ¿Herido de qué? Herido de balas, balas de verdad, balas de plomo. Ayer el ejército o la policía fue con francos tiradores que masacró al pueblo, porque las partes donde se les dieron el tiro eran la cabeza, el cuello y el pecho y el abdomen. Esos son los registros de las personas donde no tienen posibilidades de continuar con vida y fueron francos tiradores los que hicieron la masacre ayer. Se habla, usted está denunciando una masacre por parte del gobierno, indicadores suficientes como, por ejemplo, los que está describiendo que grupos armados estaban. ¿Por qué dice usted que son del gobierno? Mira, ellos están en el Estadio Nacional, aquí en Managua, ahí están atrincherados, entonces esta es la base de ellos. Ayer iba la manifestación de las madres o de la manifestación de nosotros, la cívica. Entonces los paramilitares, la JS, la juventud sandinista, fueron a instigar a la marcha que íbamos nosotros. Y entonces fueron a instigar y salieron buscando el rumbo hacia el Estadio Nacional. Y de ahí fue donde hubo la masacre donde se confrontó el pueblo de la ciudad, el pueblo campesino con los paramilitares y la policía. Y desde el Estadio Nacional, ahí era donde estaban disparando los francos tiradores. Porque hay una distancia bien larga donde los antimotines, donde la policía con armas cortas no tienen longitud de alcanzar a la población. Pero como los francos tiradores estaban en un punto estratégico del Estadio Nacional, de ahí es donde masacreaban al pueblo. Fíjate, Pablo, tenemos un video donde se aprecian a funcionarios vestidos con un informe militar en una camioneta también oficial y se ve que estarían prácticamente desarmando a civiles, a jóvenes civiles y están ingresando al hospital militar. Estamos viendo esas imágenes ahora también vía Facebook que están en estos momentos sacando las armas, los propios militares y dejan pasar a las personas que supuestamente son parte de los colectivos sandinistas. En una acción que ha venido siendo rechazada porque de inmediato estos funcionarios policiales debían imponer unas medidas contra estas personas civiles armadas con armas de alto calibre. Difícil la situación entonces, como usted dice, paramilitares armados. Sí, realmente fue un genocidio lo que hizo el gobierno ayer con el pueblo, con un pueblo civil, con un pueblo que tenía una marcha cívica. Y es lamentable porque los jóvenes que fueron masacrados, te voy a decir esto y es feo decirte esto, pero la masa cefálica se la salía del cráneo de los jóvenes, de las personas que estaban ahí y los mayores, la mayor cantidad de fallecidos son gente joven que estaba en este caso confrontándose con ellos. Y entre ellos salen campesinos también que estuvieron en la, en la, en el fuego cruzado, ahí salen también de que fueron heridos y como te digo, yo estoy cuidando un herido acá en este hospital y también tenemos personas desaparecidas también que son campesinos. Importante conocer la, la posición de ustedes con respecto a esto, ¿no? Los ataques, ¿qué va a pasar con los campesinos? ¿Van a retornar al campo? ¿Van a dejar las manifestaciones? ¿O por el contrario, van a seguir las protestas y los tranques? Vamos a seguir en las protestas, vamos a regresarnos a nuestros puntos estratégicos de tranque, porque es la única arma que le ha quedado al pueblo para defenderse de este régimen. Algo que queremos dejar bien claro, Octavio, aquí en la capital el campesino no conoce, el campesino conoce el campo, sabe cómo puede contrarrestar a este régimen en el campo. Nosotros, el campesino en cada punto estratégico en sus lugares respectivos, la historia va a ser diferente, porque el pueblo lo que va a hacer ahora es defenderse, porque aquí es un genocidio, es una masacre, es una arbitrariedad lo que está haciendo el gobierno con el pueblo. Entonces, la lucha va a seguir desde los tranques, la lucha va a seguir desde las comunidades, la lucha va a seguir desde el campo, porque lo hemos comprometido con el pueblo, lo hemos comprometido con los estudiantes, lo hemos comprometido con las madres que han perdido a sus hijos, que no las vamos a abandonar, no vamos a dejar esta lucha, vamos a continuar con el pueblo, porque es lo que queremos el pueblo de Nicaragua, de que Daniel Ortega se vaya. Y bueno, así va a ser la lucha y nosotros no lo estamos viviendo en nuestros lugares, no vamos a dejar la lucha y vamos a continuar. ¿No han tenido ustedes acercamiento con los organismos defensores de derechos humanos, de Amnistía Internacional, de el CENIN, la Comisión o el Centro de Nicaragüenses de Derechos Humanos? Sí, con todas esas organizaciones hemos tenido acercamiento y ellos han visto, han vivido en carne propia la masacre que está haciendo el pueblo, Daniel Ortega, está haciendo el pueblo de Nicaragua. La Amnistía Internacional estuvo hace unos días acá y estaban ahí en la UNI, que fue la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí estaba la Amnistía Internacional y en ese momento estaba la policía reprimiendo a los estudiantes. Entonces, lo que era la CID también vivió en carne propia cuando atacaron a la UNA, la Universidad Nacional Agraria. Entonces, ellos ya saben y han vivido en carne propia las investidas y la represión y las balas de este régimen. Entonces, con todos esos organismos nosotros hemos estado en contacto y siempre estamos trabajando continuamente con esos organismos. Pablo, el diálogo nuevamente suspendido. La iglesia dice que no se puede reanudar con estas condiciones de violencia, con la cantidad de muertos que va en aumento, los desaparecidos, los detenidos, la situación violenta también en Nicaragua. ¿Qué va a pasar entonces con el diálogo? Aquí ya no hay diálogo, fíjate, porque mientras en el diálogo el gobierno se compromete a encuartelar a la policía, a encuartelar a las turbas de no reprimir a las manifestaciones pacíficas, él se compromete y al final no cumple. Entonces, aquí no va a haber diálogo. Aquí el diálogo se rompió. Ya les pico, Paz dijo que aquí no podemos seguir dialogando sabiendo que están masacrando al pueblo. Entonces, aquí ya estamos todos claros y el pueblo está claro que no, el diálogo no funciona. Daniel Ortega no quiere diálogo. Entonces, nosotros la lucha la vamos a hacer de nuestros territorios y de los tranques y de los puntos donde hemos estado manifestándonos siempre. Pablo, confirmo contigo, en estos momentos los campesinos permanecen refugiados en la Catedral de Managua y están debilitados los tranques. No, los tranques están funcionando porque mientras una cantidad de campesinos vino a la capital, otros quedaron respaldando los tranques. Los tranques están funcionando a tiempo completo, en este caso con los paros. Ahorita que nosotros vayamos a los territorios vamos a reforzar más esos tranques. Los tranques en ningún momento se levantaron, en ningún momento están, digamos, con libre acceso, el transporte vehicular. No está, o sea, los tranques están permanentes. Fíjense, también, ¿qué posición están manejando en estos momentos los campesinos que están refugiados en la Catedral de Managua? ¿Hay más heridos dentro de los campesinos o ya también los lograron sacar? Ayer en la noche, las turbas orteguistas quisieron reprimir a los campesinos que estaban en la Catedral. Entonces, el campesino tuvo que defenderse. Después de ese ataque que intentaron el orteguismo, no volvieron a volver a, otra vez, no volvieron. Ahora, el campesino lo que necesita es irse a sus comunidades, es regresar a sus territorios, que esa va a ser otra de las situaciones que no, que digamos, no descartamos la posibilidad de que el Daniel Ortega masacre al campesino de regreso a sus lugares. Es una posibilidad que siempre hemos manejado nosotros, desde que salimos de nuestro territorio a la capital, al regresar, esa es una de las cosas que nosotros manejamos. Y no hay quien les brinde seguridad a los campesinos en el trayecto a sus territorios. ¿Perdón? ¿No hay seguridad para que le brinden a los campesinos en el trayecto a sus territorios? No, no, el campesino, ahí solo Dios lo ampare, la iglesia católica que puede ser desmediadora, pero este gobierno no respeta nada. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a estar bien pendientes contigo, seguro un nuevo contacto más adelante para que nos reportes también la situación que están viviendo los campesinos refugiados en el interior de la Catedral de Managua, a donde, bueno, fueron a parar buscando seguridad en medio de los hechos violentos que se registraron al final de la marcha en honor a las Madres de Abril. Es información que estamos manejando, información también que está en desarrollo y que seguro minuto a minuto vamos a tener de forma ampliada. Y usted puede también chequear en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más información. Gracias. 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 Gracias.